Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, ¿con quién hablo? Coincidencia. Incidencia. Coincidencia. Ah, con incidencia, ya. ¿Y qué edad tiene? 4.5. 4.5. Ya, ¿y? Ya, pues mira, para hacer la corta, mira, yo actualmente estoy casado, tengo dos años de matrimonio, dos hijos, felizmente casado, todo, ni un drama hasta ahí. Ya, ¿y dónde? ¿Y cuándo? ¿Cuándo queda la cola, papi? Es que no es cola, es que pasa que, mira, mucho antes que yo me casara, esto se remonta cuando yo tenía más o menos como 20 años, mamá. Ya. La cosa es que por mi trabajo, yo tengo que estar viajando constantemente, es decir, porque soy como supervisor técnico. Entonces la empresa abrió una planta en el norte. La cosa es que me llamo, me mandaron para el norte y eso significaba que eso más o menos duraba entre dos a tres años, más o menos. Ya. El traslado. Ya, pues la cosa es que pasó el tiempo, estaba ya solo, no conocía a nadie, solamente me dedicaba a lo que es el trabajo, no. Y en una de esas, en caso de la vida, había conocido una chiquilla. Yo no soy de pololeos cortos, me gustan más los pololeos largos, me entretengo. ¿Soy de estar en pareja? Sí, me gusta más, no me gusta tanto el hueveo que el pa' acá, el pa' allá. No, no soy de eso. La cosa es que con el tiempo ya, pues, conocí a una chiquilla, tuvimos casi dos, dos años pololeando más o menos. Ya. Y estuve parejo. Ya, como se pololea. Sí, tanto en la casa de ella, como en mi casa, como en la pensión donde estaba. Y así pasó el tiempo. Pero de un día pa' otro, esta comadre me cortó, me dejó hablar, no quería saber nada de mí. Ya, pero cómo, perdón, pero ¿cómo de un día pa' otro después de dos años? Por eso, así, así quería rejar, hermano. ¿Ah, sí? Pero un día, pero te peleaste. Yo quedé con la boca abierta, quedé achacado, qué onda. Ya, pero espérate, pero te peleaste, le dijiste algo. No, nada, 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 nada. Yo como que, como que está hablando por teléfono y de repente punto corta. Chao. ¿En serio? Ya. Ah, sí, sí. Ya. Aló. Sí, te estoy escuchando, ya. Aló. 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 ¿Qué le bachó a él? ¿Qué le bachó? Aló. Aló. Sí, ahora sí. Oiga, pero yo te estaba escuchando y de repente paraste. No sé, estaba, no hice nada con el teléfono, de repente se cortó. Ya. Ah, no, no se había cortado si te estábamos escuchando. Ya, pues resulta que, ya, pues, pasó así, de un día para otro, me cortó, no me dio explicación, nada, ni una opción, después no me quiso saber, no me quiso saber nada de mí, puta, los papás de ella a la pinta conmigo, no cachaba qué onda. Y la cosa es que, ya, pues, terminé mi periodo allá y me trasladé para Santiago nuevamente. Y de ahí, puta, subí a esa cama. Ya, pero ¿qué le pasó a la loca, vos? Es verdad, si la historia va a hacer terremotos, que fue cuando yo me casé. Ya, pero desapareció y de verdad no te contestó nunca más, Chao, la que fuiste fue. No, nada más, sí, nunca más supe de ella, así como que se desapareció el planeta y nunca más supe. Fue a comprar pucha y no volvió más, güey. Una onda así como la del Chao. Como la cilindrina. La dura, ¿ya? Y ya, pues, resulta que pasó el tiempo, ya después, ya, para ir calculando como uno, después que me vine a Santiago, yo pienso que pasaron como unos cuatro años más y de ahí el jefe me mandó trasladado para otro sector, para el sur. Ya. Ya, pues, allá estuve casi cuatro años y tanto estuve en el sur. Haciendo unas instalaciones, de una de esas, unos compañeros de trabajo me invitan para su casa, la cosa es que conocí una chiquilla ahí. Ya. Y pasó exactamente lo mismo que con la primera. Ay, ¿cómo? Exactamente lo mismo, sí, yo te digo que estaba re bien, cagado a la risa, la conversamos, salimos, no me pasaba para la punta, los papás, pero impecables, ni un drama. Ya. Y la cosa es que después estuve con ella casi dos, casi dos años y medio, más o menos. Y de repente fue a comprar pucha y no volvió, güey. No, ella me dijo, ¿sabes qué más? Me dijo, no podemos seguir porque hay problema, que esto. Nunca me dio una explicación clara o precisa de la situación. Ya, pero te la hizo por último. Yo te dije, ya, pues será, porque qué lo vas a hacer, pues. Ay, está ahí durando dos años nomás, papi, no creo que él. ¿Ah? Tenís fecha de vencimiento, papi. Y después la cosa que ha pasado, pasó el tiempo, pasaron los años, y conocí a mi actor pareja, mi actor señora, digamos. ¿Ya? Ya, pues la cosa es que con ella llevamos casi tres años pololeando. Ah, pasaste los dos años. Sí, pues. Oye, menos mal, por loco, o sea, porque la fecha de vencimiento se está... ¿Ya? Y la cosa es que ya, pues, llevamos como tres años, le propuse matrimonio. Puta, impecable. La raja. Y la cosa es que llegó el día del matrimonio... Usted es ilusionadísimo llegando, pero de punta en blanco, papá. Y resulta que ya, pues, estábamos re bien. Yo, a la familia de mis señoras son... Sí, son hartos ellos, pero no los conozco a todos. Ponte, no sé, pues, de 20 familiares yo conozco a tres, una cosa así. Ya. Y resulta que ya, pues, estábamos en el matrimonio, toda la opción, y de repente... Ah, ya, te casaste. Y me casé, pues. Ah, te casaste, ya. Ah, ya, estábamos en el matrimonio, me casé, la iglesia, civil, iglesia, toda la opción. Estábamos en el bailoteo, en el bar, y de repente te voy enviando para el lado. Y cachas a las dos chiquillas. ¿Cómo a las dos chiquillas? A la que vivía en el norte y a la que vivía en el sur. ¿A las dos que te cortaron a los dos años? A los dos. No, en tu matrimonio, loco. En mi matrimonio. Concha, le vale, no te puedo creer. Es que, concha, se me hace, es que yo... Disculpa la palabra, pero se chiquiré con... Quedé helado. Helado. Y mi señora me preguntó, ¿cómo? Dijo, ¿qué es lo que me ha pasado? Y le dije, ¿te acordás? Y le dije... Porque yo a mi señora no le cuento, no le oculto nada. Porque le dije, ¿te acordás? Y le dije, la... Cuando yo conocí una chiquilla en el norte, y una en el sur, que iba acá. No, si me acuerdo, si me acuerdo. Y está, sí, güey. Ya. Sí, pues, yo le contaba todo. Y yo le decía, ahí está. A mi hijo, ¿quién? La que está ahí, la de allá, la de un punto ya, la de blanco y la de rojo. Pero mi hijo, son mis primas. ¿Y qué? ¿Las dos eran hermanas? Eran hermanas, pero eran de apellido distinto. Por eso que nunca me coincidió los apellidos de las dos con la de mi señora actual. ¿Ya? Esa fue... Ya, pero espérate, bueno, ya, pero eran primas. ¿Y qué? ¿Vos no le dijiste nada? ¿Ya estabas casado? ¿Chao? ¿Te fuiste? Sí, bueno, no estaba casado. Pero igual me quedo cuando las vi, la primera especialmente, porque esa fue la que me dejó más... No picado, sino con la bala basada. Claro, ¿por qué te desapareciste? Resulta que ya, pues, todo re bien. Y me dijo... No, no, estas son mis primas. Me dijo, pero que somos de papá distinto. Entonces los apellidos no coincidían para nada. Y ahí yo quedé con la boca abierta, blanco, con decirte que... ¿Y les dijiste algo? Oye, loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y... No, 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 nada, nada. No haciendo escándalos, nada por el estilo. Yo seguí vacilando lo mío, mi matrimonio, mi fiesta, mi compromiso, con mi familia, con mis amigos. Todo, la raja. No, ningún drama. No, si... Pero el hecho de... No, como que gatilló nuevamente esta situación, porque... Oye, pero... ¿Qué onda, po? Ya, pero espérate, pero pasó algo. ¿Por qué le dijiste algo? O te quedaron... No, me acerqué... Me dijo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, así que te casaste con mi prima. Le dije, sí, pero se saca la cuenta, le dije yo, desde cuando estábamos pololeando los dos. Tú, de un día para otro me cortaste y me mandaste a la crédito, ¿no? Y sin explicación, sin nada. Y de repente voy pasando, voy cachando al lado. La otra. Y había un... Había un chico. ¿Cómo un chico? Pero simplemente era la fotocopia mía. ¿Cómo un chico? ¿Un cabro chico? Sí. ¿Ya? Ya el chico ya tenía como... Ya tenía como 17, 18 años. Y yo le dije, oye... Le dije, es la razón por la cual me cortaste, ¿no? Es que no te lo puedo creer, papito. Espérate, vos estás ahí en tu matrimonio, llegan las primas y una de las primas te había dejado de repente sin alizar y había un cabro chico. Nunca me dijo. Y mi señora me cachó que, no sé, así cuando uno está curado, que andaba con la medio de la palia, pero a mí me dio la palia, pero sí que cómete. ¿Ya? Y mi señora me dijo, oye, ¿qué pasó? Y le dije, no creo que sea el momento para contarte, pero... Me dijo, no, 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 me fue contarte. Tú sabés que aquí las cosas, mi hijo, las cosas se aclaran al tiro. Y le contamos. Y mi señora me dijo... Espérate, pero le dijiste... Pero, pero, perdón, esto parece, pero como teleserie está ahí en el matrimonio y tu señora vestía de blanco, loco, y le dice, no, si esa guagua es mía, le dijiste. No, 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 no es que... No es que era mía, es que pasa que... Yo lo veo a él y es exactamente igual que yo cuando era chico. Ya, pero le dijiste entonces a tu señora... Y mi señora me dijo, pero... ¿Estáis seguros? Y le dije, mira, más que seguro, 100% seguro. Así que lo llamamos a su prima y nos juntamos en un rincón y ahí tuvimos conversación. ¿Durante el matrimonio? Sí. Oiga, pero qué terrible. Y ahí me la... Ahí me la... Me la cantó, pero con todo. Dijo, sí, yo me embaracé y lo tuve sola. Sí, le dije, pero ¿por qué nunca? Mi señora le dijo, pero ¿por qué nunca le dijiste? Y sabía de que él... Mi señora ya sabía la historia con ella, pero nunca pensó que era la prima. Claro. Y me dijo, pero no, es que por miedo, que aquí para acá, que tú sabés que los papás eran antiguos, que esto tiene que haber compromiso, pero por último le dije... Si me hubiera dicho, yo hasta hoy le dije que estaría casado contigo, no con tu otra prima. Pero cosas así, pues, no... Y la otra prima conversó con ella, pues ahí fue alguna cosa entre familia, al final quedó en familia, pero nunca... Ya, pero espérate, ¿ese hijo es tuyo? ¿Te dijo sí? ¿Sí es tuyo? Sí, pues mi hijo. Sí, era mío. ¿Y qué hiciste tú cuando viste a tu hijo ahí? ¿Quién lo abrazaste? ¿Le dijiste algo? ¿El cabro chico cachó el mote? Mira, en primera instancia, no sé, o sea, que yo no atiné a nada, nada, ni siquiera así de abrazarlo... Ya, pero espérate, ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Escúchate, a ver, si imagínate, yo tengo 12, 13 años de matrimonio actualmente... Ya, pero espérate, ¿y qué pasó con ese hijo? ¿Qué? ¿Siguió su camino y tú nunca lo...? No, sí, porque ella se conoció a otro cabro allá en el norte y se... Ah, no tiene ni tu apellido ni el... No tiene el apellido del cabro. Ah... Ya, pero está bien, pero tú puedes vivir con eso, o sea, esa persona no sabe que tú eres el papá. ¿En cómo? ¿En cómo? ¿En cómo? Porque no... Sé que es mío, pero ya son tantos años que yo no tengo ningún problema en decirle, oye, yo soy tu papá. No, si ya no se lo dijiste vos, papá, bien, pasados 13 años. Por eso te digo, no, no, porque llevo 13 años que yo no sabía. No, porque... Ah, después, ah, ya, sí te siento, ya, 13 años de matrimonio. No, 13 años de matrimonio llevo ahí y ya no le dijiste que te iban a meter a... Tienes 30 años, cabrón. Porque la cosa es que ella guardó silencio durante todo este año, así que seguimos en las mismas nomás, pues se guardó silencio, igual... ¿Y tú has vuelto a ver ese... ¿O tu hijo? El año pasado viajaron acá a Santiago. Ah. Y de ahí salí ella, él, este cabrón ahora, por ejemplo, no sé, jugaba con mi hija, salíamos los tres, porque el más chico no sale todavía. Ah. Entonces, igual lo veo y no sé qué decir, no sé cómo empezar, no sé, o de entre que tú me decís, no, pues hácelo así, hácelo así, hácelo así, hácelo aquí, pero yo en el momento los que yo no me he echado, me corté, me corté. Así que trato de hacer lo mismo que pasó conmigo, pues. De igual forma, yo a los 18 años, me enteré que el papá mío era el vecino que vivía en la casa al lado. Oiga, papito, no, pero los locos, los locos... Los viven con un amigo nomás. No, si los locos es que no le hayáis dicho nada, po. No, es que pasa que se te corta, no sé, pues se me cortó la yegua y ahí nomás que he votado no supe qué decirle, porque... Pero son años, pues, loco, se te cortó el sistema todo el rato, po. Entonces, no sabía si contarle, no contarle, decirle, no decirle, pero a la larga, él actualmente igual se comunica conmigo, conversa conmigo, todo el tiempo. Ahora yo pienso que él ya debe saber que la mamá tiene que haber levantado. Pero conmigo, sí, con mi hija se llevan pegada la pinta. Qué fuerte, papi. Cosa de la vida, porque le vamos a hacer que uno no pasaron los años, pasaron los años, yo el día de mi matrimonio me enteré que era mi hijo. Tremendo, po, loco, ¿qué querís que te diga? Así son las cosas, ¿por qué le vamos a hacer? Bueno, ahí está la cosa. A uno, a uno que, a uno son peores, a otro, me tocó más suavecito. Cada uno ve cómo vive su vida nomás, pero tú te contentás con verlos, digamos. Sí, no, yo, el hecho es que yo lo pueda ver, que el hecho, ahora, por la cuestión de las redes sociales, por la cuestión del WhatsApp, el Facebook. Yo hago, ¿cuánto se llama este chat con audio? Aprendí hace poquito, pinché el WhatsApp y salía como un video, pinté y salía como audio llamado, una cosa así. Así que, por ese medio, converso con él desde Santiago al norte. ¿Y sabrá él que tú eres el padre biológico, digamos? Mira, yo le he preguntado a la mamá, pero nunca me ha dicho. ¿No te ha dicho ni que sí, ni que no, o te ha dicho que no? No, no me ha dicho nada, nada. Yo le he preguntado y le he contado y me metía para el desvío. Entonces, yo saco la cuenta, analizo y digo, no, no le ha dicho nada. Entonces, le dije, ¿para qué le voy a poner la vida al chico si sabiendo de que ya, con la pareja que tiene actualmente, lo ve como pago? Entonces, que a mí me considere como un amigo, así como yo consideré a mi viejo, que era mi vecino, lo considere como un amigo. ¡Qué fuerte, ya, vos! ¿Qué quiere que le diga? A mi viejo yo no le tengo mal, no le tengo bronca, si al final pasó lo mismo que le pasó a él, le pasó a mi hora. La vida es circular, ¿viste? Estoy feliz y contento hasta el día de hoy. Sí, ah, pero se puede, digamos. Sí, se puede, así no hay tranca. A durar. Ya vos, papi, ¿qué quiere que le diga que te vamos a ponerte un tema? Esto es Destino Circular.